Cristian Coqueta, amigos de En Vivo, hoy me encuentro en la Playa La Libertad. Y hoy vamos a conocer un poco más acerca de este hermoso lugar aquí en El Salvador. La Playa La Libertad es uno de los lugares más visitados por los turistas en El Salvador. Tiene una extensión territorial de 112 kilómetros cuadrados y una población de más de 122 mil personas. Las playas de El Salvador cuentan con el tercer lugar en la escala mundial de los mejores puntos para surfear y se han realizado alrededor de seis campeonatos a nivel mundial en las playas del Departamento de La Libertad. Pueden encontrar montañas, pueden encontrar playas preciosas, pueden encontrar en la ciudad muchos lugares donde disfrutar. Algo muy importante es que El Salvador es el país donde puedes desayunar en la montaña, almorzar en la playa y cenar en la ciudad. Es un país precioso y es el gran pulgarcito de América. Para nuestros hermanos salvadoreños. Muchachos, yo con este reportaje me despido desde la República de El Salvador. Reportando para en vivo, soy Carlos Trejo. No te despegues.